Las tortugas ninja están en la ciudad, tira tus juguetes de He-Man y de She-Ra, esto es la nueva sensación y ahora tienen juego de Nintendo, el mejor juego jamás creado, tortugas Shredder ha raptado a Abril O'Neil, tienen que rescatarlo Estás bien cabrón en los videojuegos, porque esto está tan difícil que en 20 años nadie va a creer que es para niños, todas las tortugas tienen un ataque único, Donatello el Kembo, Rafael los puñales, Miguel Ángel los chacos y Leonardo las espadas, pero si te matan a Donatello, ya valiste es bella, mejor tira el cartucho a la basura, guarda esas pizzas como si fueran oro, porque el hambre es canija en este juego, rescata a Abril O'Neil o lo que sea que sea esa cosa amarilla sin forma, piérdete durante horas en los mapas hechos con las patas, pero cuidado, porque si te atropellan también te mueres, y conduce la tortugan que va a quedar tan abollada como un camión de la ruta 100, prepara ese pulso de neurocirujano para desactivar las bombas, y ni se te ocurra meterte al agua porque estas tortugas no saben nadar, pasar el tecnódromo está más difícil que acabar arquitectura, y el final está horrible, el juego que avergonzó tanto a Konami que se cambiaron el nombre para publicarlo, busca también la versión de las maquinitas donde juegan los hombres de verdad, las tortugas ninja adolescentes mutantes, ya llegaron al Nintendo, el consumo de huevos de tortuga no incrementa el vigor sexual, se hito Nintendo, la gran diversión. ¡Suscríbete al canal!